Ejercicio 11 de factorización. Luego de factorizar fx igual 3x cuadrado más 4x menos 7, determine la suma de los términos independientes de sus factores primos. Ahí están las alternativas. Vamos a la resolución. Nos damos cuenta que este polinomio es cuadrático, por lo tanto vamos a utilizar el método de aspa simple y en la cual nos dice que este 3x cuadrado hay que buscar dos factores. Acá están 3x y x. Y para menos 7 más 7 menos 1, convenientemente lo vamos a multiplicar en aspa y nos tiene que salir 4x. Veamos, 3x por menos 1, menos 3x y 7 por x, 7x. 7x menos 3x, 4x. Es lo que estamos encontrando, por lo tanto está bien. Y juntamos de frente. Todo este polinomio descompuesto en sus dos factores primos serán 3x más 7 y x menos 1. ¿Qué nos piden encontrar? Determine la suma de los términos independientes de sus factores primos. Trímenos independientes, o sea, 7 menos 1. Entonces 7 menos 1, 6. Alternativa correcta, 6.